Fuma de bravo, pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene, pa' que merezco Aunque no sé que ni lo tiene, me va a quitarlo No te pregunte, que ni te veas que va Todo lo que tiene, ella sabe fascinarlo Mi gata no suena, me voy a esconderlo La gasolina, nada más gasolina Canta la gasolina